Hace mucha calor hoy en Sevilla, así que he duchado y el pelo que se seca al aire. El blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo de esos que tanto os gusta. ¿Un haul de Primark? Pues ya sabéis que hace pocos días estuve en el centro comercial Olea de Huelva, donde si vas es visita obligada a ir a Primark, porque en Sevilla seguimos sin Primark. ¿Por qué seguimos sin Primark? ¿Alguien me lo explica? No lo sé. Pero bueno, compré un montón de cosas que os voy a enseñar, así que venga, me pongo al lío, que si no, no acabamos nunca. Algo que compro siempre o casi siempre en mis visitas a Primark son los algodones de allí, me gustan muchísimo. Relación calidad-precio para mí son los mejores, vienen cocidos y bueno, son mis favoritos. Compré un paquetito de los grandes que me costó 1€ y después un paquetito de los pequeños que costó 75 céntimos. Otra cosita que compré fue un paquete de braquitas, viene en 5 braquitas, su precio es de 4,50€, pero yo siempre suelo irme a la parte de descuento, que siempre suele haber paquetitos a 2€, como ha sido en este caso. Y bueno, pues nada, 5 braquitas por 2€, está muy bien. Los calcetines de rejilla pues ya sabéis que son tendencias, vi este pack con dos pares de calcetines por 2€, uno es este de rejilla finita y otro de rejilla más ancha, que no está porque están en el lavado, porque ya me los he puesto. Entonces pues nada, tenía muchas ganas de este tipo de calcetines y bueno, por 2€, dos pares, pues lo vi bastante bien. También compré chanclitas para la playa o la piscina, compré unas lisas doradas, que este año las lisas están a 1€. Bueno, bueno, está bastante bien, las había negras, blancas y eso, y bueno, tenía ganas de unas doraditas y las compré. Y otras que compré, que pensé que no las iba a ver porque las vi por Instagram y después voy al Prima y no hay nada de lo que suben a Instagram, son estas de aquí, estas me costaron 3€, pero claro. Te la veí la bestia, si tú ves estas zapatillas, que encima la tirita es de purpurina, ¿tú qué haces? ¿La dejas allí? No, te la llevas a tu casa. Compré unas para mí y otras para mi amiga María porque son maravillosas. También compré estos dos complementos para el baño, para el jabón y para los cepillos de dientes. Este me costó 2,50€ y este 4€. Y bueno, lo compré porque el mío del jabón me lo cargué el otro día y me hacía falta uno. Había unos dorados de piña, súper, súper mono, pero las cosas doradas en mi cuarto de baño no pegan, entonces me compré estos en rosa. Vale, otra cheminada de Prima. ¿Qué? ¿Qué tenéis que decir a esto? Es un monedero de conchas emplateado y es que la cremallera, mira, mira, la cremallera es una conchita también. Y claro, cabida, hombre, no tiene mucha para las moneditas y eso cuando es verano, está de vacación y eso, vale. Y lo compré 4€, no es especialmente barato, la verdad, pero es que es muy mono. Otra cheminadita, no hombre, esto no es una cheminadita. Yo andaba buscando una cajita o un platito o algo así para poner en la mesita de noche o en el tocador o lo que sea para echar el anillo y los pendientitos que me vaya quitando a diario. Entonces pues nada, me compré esta cajita que es rosa con un casto dorado y me costó 3€. A veces cuando vas a primar, aparte de que tienes ya los precios bajos, te encuentras cosas de oferta con esa etiqueta roja que te llena la vida de alegría y de ilusión. Y este fue el caso de estas cuñas, este esparto, lo que sea, en plata. Había creo que eran 2 o 3 pares y uno era de mi número. O sea, me los tenía que traer, me los probé y nada, comodísimo y eso. Su precio original es de 11€ que ya me parece bastante económico, pero claro, si está rebajado a 6€ pues te da la alegría de la vida. Estas dos cositas son de primar también, pero del primar de Alicante que me lo trajo mi amiga María cuando estuvo aquí en Sevilla y bueno, os lo quería enseñar. Uno es esta velita de casto que estaba de oferta a 1,90€ y otro esta taza que ya la habréis visto por las redes sociales mil veces, que es de efecto mármol, que estaba también rebajada y estaba a 1,50€. Así que bueno, regalitos de María, muchas gracias amor. También compré estas deportivas tipo Conver de estas bajitas en blanca con los filitos rojos, nunca había tenido zapatillas de estas y creo que son bastante fresquitas a la para el verano y bueno, el precio es de 6€. Así que no sé, se me ocurren varios looks con ellas, así que me las llevé. Y ahora vamos con la chicha, vamos con la ropa que esta vez, bueno, he traído bastantes cosillas de allí, bastante interesantes, así que os lo voy a ir enseñando. Uno es este pijama, que este no es para mí, es para mi amiga María, pero bueno, os lo enseño. Vale 5€, los pijamas de este tipo de primar siempre valen 5€, estos de pantalón corto y camisetas de tirante. ¿Vale? El pantalón es negro con lunaritos negros, o sea, no, es negro con lunaritos blancos y la camiseta es así nadadora con esta frasecita que podéis ver ahí. Y bueno, por 5€ pues hay muchos tipos, hay muchos modelos de pijama y en verdad está bastante bien. Y esto mi amiga lo vio por Instagram, me mandó la foto y me dice si lo ves me lo trae. Y nada, pues se lo traje esto con las chanclas de la Bella y la Bestia, que también las quería. También este mono, que es de estampado bichí, de cuadrito, tenía muchas ganas de un monito, bueno, no de un monito, yo en verdad tenía muchas ganas de un vestido con este estampado, pero no lo vi, entonces me compré el mono. Y nada, es un mono así de cuello de barco con el volantito y es un pantaloncito corto, ya me lo visteis creo en alguna fotito en la playa y eso. Y nada, es muy cómodo y fresquito y por 8€ está bastante bien. Hay muchos más vestiditos y monos de este tipo, de esta tela o de este corte y están a 8€ y tenéis modelos para aburriros eligiendo, o sea, increíble. También me compré estos shorts que son como a medio muslo, mi amiga Fabi los tiene y les resulta muy cómodo porque no se rosa al andar. Es algo muy importante en la vida cuando llega el verano. Y bueno, como veis tiene algunos rotitos aquí, en la etiqueta ponía que era como tipo boyfriend y está muy bien, su precio fue de 11€ y a esto creo que le voy a dar una tralla mortal. También me traje un pantalón con este estampado tan llamativo y primaveral de florecita, ¿vale? Es un pantalón, es de tela elástica, es totalmente de pitillo y bueno, ya me traje un modelo de pantalón, o sea, de este corte de pantalón, una de las últimas veces que fue en colores más pastelitos y como me resultó tan cómodo pues lo cogí. Además este estaba rebajado y me costó en vez de 12€ que es un precio normal, me costó 7€. Este vestidito tan cuqui, la culpa la tiene Miriam, porque ella me lo enseñó y al final ella no se lo llevó, pero es que yo sí me lo llevé. ¿Por qué? Porque me lo probé y es verdad que quedaba muy mono. ¿Para qué os voy a decir una mentira? Miriam lo vio y es verdad, quedaba muy mono. Y nada, es un vestidito que tiene el mismo escote que el mono con enseñante de cuadritos, así de cuello de barco con el volantito, es un color rosita, es una tela, o sea, el estampado es así, desde que se lleva tanto este año, así de mármol, pero en tono rosa. Y ahora tiene aquí en la cintura este cordoncito con los pompones y si veis en el filito del volante, tanto del pecho como en la parte de abajo del vestido, pues trae como un filito así dorado. Y esto en verano, súper morenita. Bueno, no es que yo esté muy blanca, pero bueno, morenita. Y con una sandalia doradita, no se lo vi tan... tan cuqui, ¿sabes? Que es que se vino a casa. Y este me costó 12 euros. En verdad esto no es un vestido de sal y sal y es como un vestido de piscina a playa, ¿sabes? Porque estaba en esa parte. Pero yo no sé exactamente para qué lo voy a usar. Otro vestidito que cogí de esa parte, que este sí es para la playa, porque este si fuera en plan normal se tiene todo sujetado y todo, pero bueno, cuando llevas el bikini pues no pasa nada. Es este también rosa con este efecto despintado. Este me costó 5 euros, como veis es de tiranta así finita. Y la espalda pues es así. Las tirantas me quedaban un poquillo grandes y eso, pero la verdad es que lo vi muy cómodo para la playa, fresquito. Y no sé, por 5 euros, pues la verdad es que siempre necesito prendas para ir a la playa, porque después no sé qué ponerme cuando voy a la playa, a la piscina. Es algo que me cuesta combinar siempre, no sé por qué. Otra cosita súper cuqui fue esta camisita, me costó 7 euros. Es de rayitas blancas y celestes, pero no sé si se apreciará en la cámara. En las rayitas celestes tiene además como unos lunaritos y en las mangas pues tiene estos lacitos. Me costó 7 euros y bueno, es también así con el escote bardo, con los hombritos al aire. Y es que bueno, me gusta mucho este escote, me veo favorecida con él. Y esto con unos vaqueritos, buena, buenísima. Y ya por último lo que os voy a enseñar son 3 camisetas básicas que compré en primal. Esta en color negro, su precio es de 3 euros, ¿vale? Es una camiseta básica, además corta, así con piquito y es estrechita. ¿Vale? Te pone, no te lo pone. Bueno, tenía aquí una pegatina que ponía estrés porque me compré la misma en blanca. ¿Veis? La misma, esta es la misma en blanca, 3 euros y veis que ahí pone, a ver, hay estrés. Y es así con un pico altito y estrechita así por abajo. No sé, yo es que soy muy de este tipo de camisetas cuando no sé qué ponerme con un vaquero o con algo así. Y tú la adornas y ya, gloria bendita. También me compré una blanca que me costó 2 euros, que es de cuello redondo, así más sueltecita. Y otra blanca de tiranta finita que me costó 3 euros, que tiene como un elastiquito aquí para sujetar el pecho, que esta es para estar por casa. Y esta la repongo cada año. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas fueron todas mis compritas en el primar de Huelva. La semana que viene os voy a enseñar lo que fue el evento y las cositas que nos regalaron. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadme like, si os da la gana. Os suscribís al canal y ya sabéis que nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. Chaito. Chau.